Hola, soy Lali y me sumo a la campaña Únete México para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas de ONU Mujeres MX. Hola amigos de Chile, ¿cómo están? Soy Tini y quiero decirles que estoy muy feliz porque el 23 de junio voy a estar con mi show Quiero Una Artur en el Movistar Arena, así que los espero a todos que las escadas ya están disponibles, así que no se la pueden perder.